A principios del próximo mes de junio se reactivarán las obras del canal a su paso por Tierra Estella. Una actuación que, una vez que finalice, permitirá abastecer de agua de calidad de Hitoid a 5.428 hectáreas de regadío pertenecientes a más de 1.300 agricultores o agricultoras estimados. Se trata, yo creo que sin lugar a dudas, de un nuevo avance y podríamos calificarlo de un nuevo hito en relación a esta infraestructura que es estratégica para nuestra comunidad, para los navarros y para las navarras. El actual Ejecutivo siempre ha tenido claro y tiene la firme voluntad de avanzar en esta infraestructura, una infraestructura que vertebra nuestra comunidad y que genera cohesión territorial, que genera cohesión social y que nos permite también, sin lugar a dudas, avanzar en el desarrollo también económico de la comunidad. El ramal de Lega tendrá una longitud de 26,2 kilómetros, recorrerá los términos municipales de Leín, Sesma, Cárcar, Lodosa, Andosilla, San Adrián, Azagra, de manera paralela al río Evo. Permitirá abastecer de agua de calidad a 5.428 hectáreas, como ha dicho la presidenta, garantizando el suministro en épocas de estiaje. Me parece importante destacar que en los regadíos de Andosilla, San Adrián y Azagra estamos hablando de que ellos tienen una concesión de agua únicamente de invierno. Y la llegada del canal va a permitir que tengan una concesión durante todo el año, lo cual permitirá el riego de la viña en la época crítica, en la época de estiaje, y permitirá o posibilitará una mejora en la calidad de las producciones de esa zona. Independientemente o en paralelo, como ha dicho también la presidenta, se va a posibilitar el cultivo de 54 variedades de cultivo diferentes, lo cual es importante de cara al agricultor el tener esa variabilidad.